ALEXIS ANTONIO TIBURCIO Alexis Antonio Tiburcio viene a los estudios de Impolíticamente Correcto con videos y pruebas en manos a mostrarnos un hecho lamentable en el cual su hermano perdió la vida. Vamos Alexis desde el inicio. Tu hermano, ¿quién era? ¿A qué se dedicaba? Mi hermano se llamaba Ángelo Antonio Tiburcio Luna. Se dedicaba a la música. Tocaba la guitarra. Sí, tocaba la guitarra. Muy bueno tocando. Y era un peluquero profesional. Ok, entonces la vinculación con quienes le arrebatan la vida. Nunca tuvo problemas con esa gente. Nunca. Él frecuentaba ese lugar muy pocas veces. Los miércoles una pareja que tenía como mujer trabajaba en ese lugar. Y los miércoles iba a buscarla. A veces ella lo llamaba y él iba. Escondido de mi mamá. Y ese día cuando él llega allá, el miércoles 21 de febrero de ahora, 2024. Él llega al lugar y le pregunta al dueño del negocio por la mujer. Y le dice que no está. Entonces él entiende que Cristóbal se la estaba ocultando. Cristóbal es el dueño. El dueño del negocio. Y él entiende que Cristóbal se la estaba ocultando. Entonces lo que eso tiene es una discusión. El hijo de Cristóbal cuando lo ve discutiendo, le pasa por detrás a ellos. Y se mete directamente a la cantina. Y coge y revuelve. Y por detrás, por la espalda, le hace un disparo en el hombro derecho. Mi hermano tiene una reacción. Lógico, porque ya tiene un disparo. Y él de una vez enseguida le da otro disparo. Cuando él le hace el segundo disparo, Cristóbal lo empuja. Y mi hermano choca con una columna del negocio. Se puede ver ahí. Que ella está abandonando el lugar. Cristóbal lo persigue detrás con el revuelve en la mano. Y desde atrás de Cristo, se va a Cristóbal. Cuando mi hermano está saliendo ya del negocio. Que está abriendo una puentecita para irse. Él le vociferaba varias malas palabras. Y le da un deserciparo en la cabeza. Mi hermano con el disparo en la cabeza sale corriendo. Y a una distancia de 10 metros más o menos. Cae boca abajo. Intenta levantar eso. Pero se cae boca arriba. Y ahí muere. Ok. Entonces, ¿cuál es la versión que dan ellos de esto? Ellos dicen que... Que mi hermano era un hombre violento. Que era peligroso. Que era problemático. Y que fue al negocio como... Agredir a su papá. Cosa que no es cierta. Porque si hubiera querido agredirlo. Como ellos alegan. Él lo agrede sin media palabra. ¿Te entiendes? Y no fue así. No fue así. Como ellos están diciendo. ¿Cómo tú tienes certeza de esto que me has contado? Porque da la impresión de que tú estabas ahí también. No, no estaba. Pero... Con los videos que tengo. Con los videos que tengo en mi teléfono. Es que te puedo dar la versión que te estoy diciendo. ¿Y cómo llegan esos videos a ti? Una persona se lo envió a mi hermano Hansel. Y Hansel me lo envía a mí. Son los videos del establecimiento de ellos. Sí, del establecimiento de ellos. ¿Y qué? ¿Eso era una banca de apuestas? ¿Era un restaurante? ¿Un bar? ¿Qué era ese negocio? No, eso era un negocio de cabaret. Ok. ¿A estas alturas ese negocio está operando? No. Ese negocio... Ya hayan matado a varias gente. Ah, bueno. Y lo siguen abriendo siempre. Eso yo diría que eso deberían... La autoridad de mandar detrás de eso. Porque en base a ese negocio, Daniel... Mira, déjame decirte. Mucha juventud de allá. ¿De Moca? Sí, de Moca. De la zona de nosotros. La zona alrededor del negocio. Se han perdido... En los vicios de la droga. Sida. Se meten a hacer robo, a traco. En vía de... Por ese negocio que está ahí, tú sabes. Para ellos ir a la diversión, tú sabes. Y yo diría que la autoridad de correspondientes deberían, deberían ya demoler esos negocios. Para que sí, la comunidad no se siga perdiendo más. Pero que hiciera un bar, como tú dices. Tu hermano, siendo artista, llegó a tocar en ese lugar. En una ocasión llegó a tocar ese. Ok. Entonces, ¿quién está preso de los dos? Cristófer, el hijo. Ese es el hijo. El hijo, sí. Le tiene tres meses preventivos, ¿no? Tres meses preventivos, ajá. ¿Y el juicio en qué fase está? No te sé decir, porque la primera audiencia le cantan tres meses preventivos. De ahí yo... Nosotros no podemos saber más nada. Solamente... Que supuestamente está preso en la una cárcel de... De Salsero. Ok. Tú infieres que él está preso. Tú no tienes la certeza de que él está preso. De que está preso, sí. Pero ¿quién en tu familia está llevando el caso? Solamente tú. Yo y mi madre. Pero mi madre tiene problemas de salud. ¿Y tu otra hermana? Y yo soy quien le doy seguimiento. Mi otro hermano, Hansen, me dicen a mí que como él no es un creyente, él no puede darle seguimiento, él no puede actuar en eso. Ok, tú eres el único querellante entonces. Hasta ahora sí. ¿Y tú no tienes abogado? Sí, sí. La licenciada Magaly Minaya. Ok. ¿Qué te dice la licenciada? ¿Qué me dice ella? No, ella está llevando el caso. Ha hablado como se debe. Pero... Nada. ¿Qué tiene los tres meses preventivos? ¿Ustedes no han presentado los videos que tú tienes? Yo lo he subido, sí, a Facebook. No, 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 no. En lo que va de juicio, ¿tú no has presentado esos videos? No. ¿No se ha estipulado una fase en lo preliminar, por ejemplo, en la que es donde se llevan las pruebas y todo eso, donde el juez considera si hay juicio de fondo, no hay de esa fase? No. Bueno, pero en algún momento te tocará presentar esos videos. Sí, claro. Te tocará esto. Entonces, son tres disparos, me dices. Tres. Pero, ok, vamos a ver. La muchacha que fue a buscar a tu hermano, ella, después de cuál ha sido la actitud que ha tomado, porque me extraña entonces que solamente estés tú de creyente, cuando me dices que ella era pareja de él. Ella no ha vuelto mal. Ella se fue a construir todo donde ella es. ¿Tú no te has contactado con ella? Ella me ha llamado. Me ha dicho que... que hable con mi mamá, que mi mamá, que ella quiera hablar con ella. ¿Cómo te digo, Nero? Y mira, mi hermano prácticamente pierde la vida por ir a buscarle a ella. Entonces, mi mamá no está contenta con ella, te sabes. Y ella lo que ha dicho, que ella quisiera ayudar para que la muerte de Ángelo no se quede así, y que Cristo tenga que pagar por lo que hizo. ¿Entiendes? Y ya hablamos muy poco. Pero, ok, ella habla, en base a lo que me citas, tiene, digamos, o sea, conocimiento de, de algunos detalles del hecho. Ella. Sí, ella tiene algunos detalles, porque, me imagino, que si ella no estaba ahí, como dicen ellos, que le han contado, o le han enviado videos, de esas. Pero ella te dice que esa noche que él fue a buscarla, ellos tenían algún problema momentáneo en la relación. No. Ellos no tenían problema. Como te dije, él, iba y la buscaba los días que no trabajaba, que eran los miércoles. Y luego ella a veces lo llamaba, para que fuera a buscarla. Entonces, como veis, veis, que ya es la noche, ya no, a las siete y pico, ella no lo llama, y fue, él fue allá. A buscarla. Y ahí es que es donde empieza, todo. Donde empieza, y termina este drama. Sí. Pero, Anel, mira, la abogada, la hija, la hermana del matador, ella nada más menciona dos disparos, dos, en un video que ella tiene, lo subió a una página de ella, pero ella no menciona, entonces el disparo que le dio en la cabeza, que es el que lo mata. Porque los dos disparos del hombro derecho, eso no lo mataban. Y ella dice que él no tuvo la intención, de herirlo, ni de hacerle daño. Pero como ella va a decir que no tuvo la intención, de herirlo, ni de quitarle la vida, si cuando le da los dos disparos, ya mi hermano está abandonando el lugar, y él lo sigue detrás, y con rabia y odio, le vocifera malas palabras, y le da el desertiparo en la cabeza. ¿Pero quién vocifera las malas palabras? ¿Tu hermano? No, no, Christopher, el matador. Ok. Pero los videos del cámara, usualmente no tienen audio. Bueno, la cámara que está, me parece, la oficina de ella, que ella tiene una oficina ahí, en ese lugar, que ella es abogada, me parece que es la cámara de ella, que tiene el audio. Ok. Bueno, gracias por estar acá, lamentamos que sea, este, el móvil de tu presencia, acá. Repítanos el nombre de tu hermano. Ángelo Antonio Tribulcio Luna. ¿Cuántos años tenía? 33. Bueno, ¿y tú tienes? Yo, 44. Ok, tu hermano menor, en este caso, ¿eres el menor de todos? No, el menor es Hansen. Ok, entonces, vamos a ver cómo, cómo marcha este proceso, vamos a compartir los videos con la gente, bueno, de hecho ya la gente habrá visto los videos acá, en blur quizás, un poco difuminados, para evitar cualquier imagen sensible, y, caramba, cuida tu mamá con esto, y vamos a ver cómo, la justicia se desempeña con, con este caso, y a ustedes, pues, gracias por estar, hasta la parte final de esta conversación, casos dramáticos que pasan en República Dominicana. y en pie para el próximo. Gracias. Gracias.